Uno capaz que puede entender cuando te miran, cuando te hablan, pero Ventura desde que llegué no me miró ni me habló, así que no entiendo. Yo te cuento un poquito, cuando vos estabas preso, él estuvo haciéndote el aguante mucho, muy fuerte, la verdad que tuvo en la puerta. Sí, lo sé, ese cuento ya lo sé, ya lo sé. En un momento encontró un motivo para ofenderse conmigo, que fue el día que no pude venir porque era el cumpleaños de mi hija, y bueno, quizás fue a último momento, pero tuve que cancelar porque las emociones fueron más fuertes que yo, porque no disfrutaba de mi hija hace mucho tiempo. Claro, vos estuviste preso dos meses, ¿no? Detenido. Pero quizás con un perdón, bueno, perdón, la verdad no llegué por mi hija, pienso que Luis lo entiende. ¿Qué le dirías a Luis? Estoy totalmente dispuesto, olvidate. ¿Qué le dirías a Luis que lo tenés ahí a tiro, a dos metros? Discúlpenme, perdón, perdón, esto se lo pido por favor. Tenemos una estrella en nuestro estudio, entrevístenlo, no quiero que la nota pase por mí, lo pido por favor, me retiro, porque en estas condiciones no. Creo que él tiene mucho de lo que hablar, no quiero que hablen de mí. Lo que me pasó a mí, lo sé yo. ¿Listo? Entonces háganme el programa que tienen que hacer, que siempre es el mejor. Bueno, ¿cómo estás vos, Elian? Digo, olvidémonos del tema. Bien, pero antes de dejar de hablar de aventura, hay que decirle que él es la estrella también, así que yo pensaba que él me iba a entrevistar. Bueno, igual estamos todos, digamos. Estamos ahí, sí, pero vos ya te vienes. Bueno, después lo hablarán fuera del aire y me imagino que se van a arreglar. ¿Cómo estás vos? ¿Ya dejaste atrás todos los problemas con la justicia? ¿Dás vuelta a la página? ¿Volvés a la música? ¿Estás preocupado? A ver. ¿Por qué querés empezar? A ver. ¿Ya diste vuelta a la página o seguís preocupado con los temas de la justicia? No, preocupado no. Son temas de que quizás yo tendría que estar enfocado en hacer música y eso, pero me puede llegar a preocupar cuando tengo que ir a un juzgado o atender esas cosas legales que me quitan tiempo de enfoque, ¿no? Digamos, eso, que cada vez se van sumando más y eso es lo que se me puede llegar a preocupar. Pero vos estuviste preso por una causa que de verdad para muchos fue criticado el accionar de la justicia, que en muchos otros casos hay personas que siguen en libertad y no han tenido que estar tanto tiempo detenido como vos, por una causa que generaba mucha duda, pero luego sobreviene otra denuncia de un asistente, un empleado tuyo que dice que vos, hasta tu madre, lo golpearon dentro de tu casa. ¿Eso nunca existió? ¿Empleado? ¿Qué te puedo decir? ¿Empleado quién puede llegar a ser? Un técnico, un sonidista, quizá del equipo nuestro que trabajamos, ¿no? Pero en casa nunca tuve ni empleado de limpieza, digamos. Claro. Y bueno, con eso ya arrancamos mintiendo y el resto, imagínate. O sea, el que te denunció por última vez mintió, diciendo que trabajaba en tu casa. Desconozco, no digo un mintió, pero desconozco que yo haya hecho todas esas cosas que dice. Hasta he leído que nombran pertenencias suyas que son mías, digamos, un piano, cosas así. Se llevó cosas, quizás, se llevó cosas. Gente con intención de ganar algo a costillas de otro. Pero ¿viste la fotografía que trascendió de él, supuestamente, con el rostro golpeado? No, no la vi. No, no la vi. Sé que dicen que tal persona ha sido golpeada y todo eso, pero no, la foto no la vi. A ver, una foto, ¿verdad? Nunca te citaron, nunca te citaron de la justicia. No, solo es algo que... Fue mediático. Estuvo por ahí, no sé ni dónde estará, porque sí, la persona la conozco o todo, pero... De un día para otro. Cuando mediáticamente se dice, por ejemplo, que podés llegar a volver a la cárcel, ¿qué te pasa vos? ¿Qué sentís vos después de haber estado cuánto? ¿95 de día? Mediáticamente dijeron hasta que no iba a salir y que iba a volver hasta el día de hoy, lo están diciendo. Ustedes mismos también, pero jamás me llegó a asustar ni a nada, porque nosotros estamos, no todos los días, pero quizá tres de la semana con el equipo de abogados, todos haciendo las cosas profesionalmente, consultando y todo... No sé, Ana sabe un poco que estamos ocupando... ¿Puedo cometer una infidencia? Hace un ratito hablaba con tu viejo, con Miguel Ángel Proci, que bueno, tuvo duras palabras para con vos. Creo que son las palabras de un papá que reta a un hijo que quizá en su momento no te reta, y bueno, ya ahora que está más grande, aprovecha y lo hace. ¿Es verdad que el lunes estuviste cenando con él y con tu vieja en una parrilla? Sí. ¿Y hubo como un acercamiento? Sí. Bueno, pero ya no es nada raro los acercamientos, porque nos vemos casi siempre, nos cruzamos de vez en cuando, en las cosas serias me acompañan como esto, tengo a mi padre y a mi madre, vienen en conjunto con el abogado, yo he estado con mis managers dispuestos a solucionar las cosas. Cuando hablás del abogado, ¿hablás de Diego Estorto? Claro. Que te acompaña, es tu círculo más importante, tu mamá, tu papá, el abogado de Diego Estorto, calculo que Maxi, el brother también, forma parte de ese círculo. Así es. Te hago una pregunta. ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, gracias. Es la madrina. ¿En serio? ¿Madrina de qué? ¿Va a haber una canción dedicada? De una relación que, bueno, jugás. Claro, sí, con Wanda. ¿O no? La he conocido a través de mi amiga. Sí, la conocimos. Tu amiga, pon una nombra, Wanda, ¿no? Claro. Esa es la amiga Wanda. Perdón, Ana, no te quiero cortar, pero viene a cuento de... Después de que hiciste el video con Wanda, ahora a Wanda se le ocurrió hacer un video con Mauro. ¿Mauro se copió de vos o se inspiró en vos? Le dio celos, elegante. Nah, qué sé yo, el tema se llama Amor Verdadero y será su amor verdadero. ¿Y el tuyo cuál fue? Lo escucho, lo veo el video, ¿no? ¿Y lo de ustedes qué fue? Lo nuestro fue una actuación para el videoclip. Ah, ¿no fue una actuación para veros? Perdón, perdón. O sea, todo lo que hicieron, las salidas... No, no, obvio que tenemos un vínculo bastante bueno. Cuando te quedabas en el departamento de Belgrano y todo eso, ¿fue toda una actuación? ¿O hubo algo de verdad en ese momento que ella estaba separada de Mauro? No sé, es que eso es lo que genera el videoclip y a mí me importa bastante mantenerte con esa intriga a vos y a todos mis fanáticos. Pero más allá del videoclip, estamos solteros. Pero no llegamos ni un mes. Amor pasajero no era, ¿no? ¿Eh? Amor pasajero no le podemos poner. Amor pasajero. ¿Qué es? Amor verdadero. Amor publicitario. Pero fue el último romántico. Pero más allá de las imágenes que estamos viendo, que es el video con situaciones de cama y demás, digo, vos también saliendo de la ficción y del video, has salido de manera informal del edificio donde vive Guandanara. Es como que si el hombre araña saliera de la película ahí, que ah, wow. Bueno, esa sensación tuve yo emocionado. Ya, ¿te acordás que compartían la frutita? Te la pasaban. Es que trabajaban también en la casa. Hubo una imagen que te hicieron. Trabajaron, está mal. Trabajaron, trabajaron. Hubo una imagen que te hicieron saliendo de un restaurante en la costanera, si no me equivoco, dándose un beso. ¿Dándonos un beso? Sí, creo que la imagen, no sé si fue de Sosso o alguien. Eso salió en el clip, eso. Ah, no salió. Claro. No, yo no la he visto. No te acordás de eso. Pero vos hacés las canciones con Wanda, ¿no? Todas las canciones nuevas, el equipo de producción de ustedes están trabajando con Wanda también. Claro, de vez en cuando así. Ah, más. Pregunta, valoración artística, Elian. ¿Qué video transmite más calor, el tuyo con Wanda o el de Mauro con Wanda? ¿Qué video más caliente? No sé, está peleado ahí. Está peleado, elegante. Para vos, Juan, Maxi. Maxi. ¿Cuál vendés más? El de Elian, dice el tuyo. El de Elian. Sí, si tuviera Wanda acá, tendría el de Wanda. Más escenas de calor el de ella, me parece, creo. Ah, mirá. Ah, lo viste, lo viste. Lo vi, lo vi, si te dije lo vi. ¿Y qué te pareció? Está bueno, está bueno. Es como una cumbia 4.20. ¿Hace cuánto que no hablas con Wanda? ¿Cómo? ¿Hace cuánto que no hablas con Wanda? Un día. Ah. ¿Un día? Ayer. ¿Ayer? ¿Y de qué hablaron? Cosas así de una persona, no la ves hace rato, mantener un vínculo ahí, tranquilo. ¿Y estás en pareja vos? Cosas normales. ¿Estás en pareja actualmente? No. ¿Estás solo? Sí. ¿Cuándo hablan, cuánto tiempo hablan? ¿Hablan largo? ¿Pero hasta hace poco no estabas de novio? ¿O no? Subías fotos con una modelo, creo que era, o influencer. ¿Se terminó? Sí, claro, se terminó. Otro amor pasajero. O sea, terminaste y ahora estás hablando de nuevo con Wanda. No, no. No tiene nada que ver. No, no. ¿Cómo andas profesional también? Si me mandan un hola como, ¿estás bien? ¿Vos cómo andás bien? Cosas así. Claro. No, no, no. ¿Podemos ver el chat? No oculté nada nunca. ¿El chat se puede ver? Digo, si no hay nada que oculta. Nah. ¿Es mucho? Priva. No, está mal lo que pido. Dice Luis Perdomo que están armando un streaming, vos, Maxi y él. ¿Puede ser? ¿Tienen ganas de hacer streaming? ¿Tenés ganas de trabajar? Así es. Yo estuve escuchando los comentarios, pero no sé, Maxi, ¿cuándo arranca eso? Julio. En julio. Está bueno. Streaming, vos, Wanda y Mauro. Luis Perdomo. ¿Mauro Picardi? Escuché, no. No, no. Maxi López. Sí, Maxi López. Yo también estoy invitado oficialmente. ¿El primer invitado? Ah, la vara alta pusieron. ¿Pasta en Wanda también? Está bueno un streaming como Wanda. Solo si venés con el saco azul. El saco azul. Este me lo puso la producción. Igual está cada vez más bueno este saco azul. Es icónico. Es icónico. Es icónico, tal cual. Es icónico. ¿Cómo estás con... Contanos de... Bueno, por Tamara. ¿Cómo está la cosa con Tamara? Con Tamara, bien también. Nos llevamos muy bien. ¿Qué sé yo? También a la misma vez fuimos creciendo, aprendiendo. Todo. Ella está en pareja. Yo está en pareja. Ya no estoy más. ¿Y cómo te llevas con eso? Me llevo bien con ella, con su pareja. Ah, bien. Con el orden que tenemos que llevar. ¿Y Jamaica está bien? Porque tuvo un problemita de salud, ¿no? Lo más ordenado que hay. ¿Tuvo un problemita de salud Jamaica? Sí, tuvo dengue durante unos días y nada, estuvimos en el hospital Garrahan que tiene todas las herramientas que nos pudieron ayudar en ese momento y nos atendieron muy bien. Y ahí estuve acompañando, familiares, su pareja, todos me hicieron el aguante. ¿Y está bien ahora? Muy bien. Sí, ahora está en perfecto estado. Y vos, te pregunto, no quiero volver a esos capítulos judiciales, pero me pongo en tus zapatos. ¿Estás preocupado, digo, de que la cosa en la justicia no salga bien y que quizá tengas que alejarte de tu hija? ¿Cómo vivís con eso? No, no. Preocupado no. Yo vivo el día a día, a ver qué noticia me llega hoy, cuál me llegará mañana. Trato de ocupar las cosas y si es para progresar mejor, como ocuparme de mi trabajo, de mis cosas. ¿Qué te dice Estorto? Para eso tengo a Diego Estorto. Por eso, ¿qué te dice Diego Estorto con respecto a eso? Yo me encargo. Bueno, se encargó, te sacó de la cárcel. Es respuesta de abogado comprometido. Claro. Yo me encargo. No, porque peor sería que el abogado te diga vos, Elian, ¿qué tengo que hacer? No, él es el que sabe, entonces yo me tengo que quedar tranquilo que él sabe lo que hay que hacer. Y a Jamaica. Jamaica. ¿Qué papá le gustaría que te gustaría que sepa Jamaica que sos? Elian. ¿Qué Elian le contarías? Elian. Después lo que ve de elegante, ella va a saber que tiene que diferenciar. Elegante, Elian. ¿Y quién es Elian? Elian es mi persona en casa. Porque no te voy a decir que Elian es un personaje, porque no trato de inventar ninguna. Cuento lo mismo que hace Elian. Pero con ella trato de ser Elian súper al 100%. Se te iluminan los ojos cuando hablas de ella. Una pregunta con respecto a los Gardel que estuviste, subiste al escenario, contanos un poquito la experiencia, cómo te sentiste. ¿En? En los Gardel, en los premios Gardel que subiste, cantaste con todos. Sí, bien, bien, bastante bien. Me encanta más que nada porque es un evento, una fecha cada vez que piso la alfombra de los Gardel, ese lugar, todo ese evento de gala. El día también que me he visto elegante. Así sonora a tu apodo. Es como muchos datos el día de los Gardel para mí. ¿Y te gustaría cantar con Wanda ahí? Digo, porque hasta ahora Wanda fue tu modelo, tu musa inspiradora, pero cantar juntos... Qué buena idea. Estaría bueno, ¿no? Que llegue en algún momento. Bueno, eso puede pasar. Con el tercer año consecutivo en los Gardel. ¿Eso puede pasar en los Gardel que viene? Claro. Porque con los tres temas que sacó Wanda, quizás esté nominada en alguno. Ah, dentro de poco, ¿cuándo? Está llegando ahora, próximamente. ¿Está pensado? No sé, pero me preguntaron, me dijeron así lo mismo y... Si hablaste ayer con Wanda, dale, vamos a decir que no sabés. No, pero no sabía que venía ni nada. Pará, pará. Maxi, se viene dentro de poco. El tema con Wanda, tienen que hablar entre ellos. Bueno, ya empezaron a hablar ayer. Pero estaría bueno un tema juntos, la verdad. La verdad que sí, la rompería. A ver si Mauro lo deja, ¿no? Mirá si a Mauro no le gusta. Pero que es dueño de Wanda. Pero, ¿viste cómo es, no? Le puede decir, pero perdón. La última vez que yo los vi personalmente, que fue la presentación de uno de los discos, Mauro y él estuvieron charlando a Mauro. Se lo he dicho en persona también. Con un discurso social, ¿no? Se lo merece. Ajozando los lesbicidios, ¿no? Como le pusieron a ese crimen que hubo en la zona sur contra dos lesbianas. ¿Te gusta esa Lali? Un poco, ¿querés agarrar ese camino del discurso social? Me gusta la Lali que dice, igual creo que ella siempre ha sido así, dice lo que ella piensa, da su criterio y aunque sepa que hay gente que le va a gustar su opinión, su ideal o no, a ella no le importa y va al frente siendo tal cual es. ¿El cruce de Miley lo viste? ¿Cómo? Que la criticó porque ella opinó políticamente y la cruzó en Twitter. Ah, sí, eso ha hecho mucha repercusión y es el mayor ejemplo que te doy. Banco a las personas que dicen lo que piensan y que no le importa lo que le respaldan. ¿Te solidarizás en esa con Lali? No, en el mismo ideal, no sé si comparto, pero comparto que diga lo que piensa. ¿Y estuvo bien el presidente en cruzar a un artista popular o no debería serlo? También, que hagan lo que quieran, mientras sepa ser lo mejor por nuestro país, ahí la gente le va a dar la buena siempre. ¿Con qué imagen querés que la gente se quede? Porque la verdad que el público, todos se preguntan, me están escribiendo muchos en Twitter, digo, con este elegante que vemos acá, que yo ya te he visto en Secretos Verdaderos también, tranquilo, serio, apocado, o con esas imágenes que se ven, un elegante que está como en una situación, ponele entre comillas, violenta, rara, que no se sabe. No, eso va a suceder siempre, con tan solo... ¿Qué te puedo decir? No me interesa. Que se queden con el... Yo trato de dar mi mejor versión día a día, esté donde esté, yo te voy a responder tranquilo y consciente, no te voy a decir algo que no es lo que pienso. Así que, quedate con el elegante, como sea, y después fijate, uno tiene que adquirir la información, la data, si me sigue a mí, que doy yo, si a vos te gusta... Que no se lleven por el que dirán. Si a vos te gustan los Rolling Stones y le haces caso a una persona que no le gustan los Rolling Stones, obvio que te van a tirar solo para bajarte. ¿Qué te va a hacer?